Y Luis Abinader y el presidente han hecho un esfuerzo de todas partes de conseguir la vacuna donde sea, a riesgo de tirarse incluso a los Estados Unidos de enemiguito, para que el pueblo dominicano tenga acceso a la vacuna. Eso hay que reconocerse al presidente. Miren cómo ese senador, ese legislador, qué sé yo, de la oposición los reconoce. Entonces, pudiéramos lograr esa meta para septiembre, si seguimos al ritmo que vamos. Y ya se ha dicho que van a traer ahora un lote importante de Pfizer. Y que a los jóvenes, parece mentira, les va a tocar la mejor porque Pfizer es la mejor. Y le va a tocar Pfizer vacunarse ahora cuando se complete, a partir de mañana, el segundo ciclo de todas las personas que se aplicaron su primera dosis. Porque eso tiene una lógica. Es que ya el que tiene su primera dosis le dan a las tres semanas sus refuerzos, a los 15 días, a las dos semanas, 15 días, 14 días, le dan sus refuerzos, tres semanas. ¿En qué tiempo te la dieron a ti, Ramón? ¿Te la pusieron? A Ramón te la pusieron al mes. Ya cuando te pongan tu refuerzo, bueno, pues esa gente que se vacunó va a estar inmunizada por un tiempo. Eso no quiere decir, animal, que usted debe dejar de usar la mascarilla y que usted debe de andar bebiendo, fumando, quitándosele, aglomerándose. Usted tiene un nivel mayor de protección, pero anda un reguero de cepas nuevas. Y del coronavirus cada vez conocemos menos. Usted tiene ahí también la obligación ciudadana y el Estado de continuar con la obligatoriedad del distanciamiento, de no permitir la aglomeración. Y ahí es que entra la salud pública, ahí es que entra la policía, ahí es que entra el ministerio público para que aquella gente que quiere estar de juez, haciendo fiesta en beventina y fumadera, pues llevárselo de los sitios públicos, porque estamos en medio de una tercera ola en República Dominicana, y viviendo nosotros con una nación como Haití, que tiene una ola grandísima, sabrá Dios la cantidad de gente contagiada y muerta, porque no se ha vacunado nadie en Haití. Al final, incluso cuando nosotros nos vacunemos, tenemos que cerrar esa frontera por un tiempo. ¿Ustedes saben por qué no se cierra? Porque Haití es nuestro socio comercial más importante. 300 millones de dólares mueve ese negocio que ustedes vieron, que yo presenté ahí en la frontera. De esos 15.000 que entran los días de mercado a través de la frontera, imagínese usted cuánto entrarán diario. Pero si vienen esa gente sin vacunarse, enfermos para acá, ¿de qué nos va a valer? Al final, cuando esta población se vacuna, habrá que vacunarlo a ellos también. Y a los extranjeros que están aquí hay que vacunarlos también, para poder lograr esa inmunidad de rebaño. Entonces, es una cuestión de conciencia y no de un grupo de pendejos. Echarle una vaina para que sea el presidente que se meta en ese problema de una población que se ha resistido porque las redes sociales hicieron una campaña muy efectiva y a los animales le crearon una resistencia. Yo duré mucho tiempo predicando aquí. Pregúntele a Ramón, enfóquemelo, ¿quién lo convenció a él para que se vacunara con su prédica? ¿Quién lo convenció? A usted, a Pitágoras. Y la gente que estaba ahí, porque yo dije, el deber, es verdad, lo que él dice es verdad, hay que vacunarse en la medida que uno se vacune, porque las naciones, por ejemplo, España va a abrir, pero España dijo, usted no entra a este país si usted no tiene su tarjeta, su carnet de vacunación. Israel tiene un pasaporte de vacunación. Usted no puede trasladarse de una provincia a otra si usted no tiene ese pasaporte donde dice que usted tiene su dos dosis establecida o su dosis, dependiéndose de la que usted tenga. Entonces llegará un momento que vamos a tener que seguir así, porque la humanidad no ha aprendido. El ser humano quiere vivir igual y tenemos un mundo distinto antes del coronavirus y después del coronavirus. El mundo no es el mismo. Desde noviembre del 2019 hasta ahora, ya es otro mundo que requiere de mayor solidaridad, de mayor conciencia, de mayor peso ciudadano, de que usted entienda que para poder seguir viviendo en hermandad y continuar con los lazos de afecto y de cariño, hay que vacunarse, hay que mantener la higiene, hay que mantener la distancia, hay que estar coherentes, unidos. Pero no hemos entendido eso todavía. Y por eso los dominicanos, este grupo de vagos, ha querido echarle esa vaina a Luis que está tirándose grandes problemas. Miren cómo habló hoy Hipólito Mejía, echándole vaina también a Luis. Y parece ser que estar fuera del poder y callado le ha dado alguna luz. Dice Hipólito Mejía, cada vez que habla, estremece las bases de su partido y pone a reflexionar al país. Dijo, bueno, hemos logrado algo con el Ministerio Público, porque la justicia está floja. Debemos de tocar a los corruptos de Leonel, que están intactos. Y todo el mundo sabe a lo que se refiere. Todo el mundo sabe que el papá de la corrupción, de los manejos, del traspaso, de las empresas eléctricas, de la privatización y de los programas de corrupción más efectivos, que hasta soltó el gobierno al final, se habla de Leonel. Y cuando hablan de la gente de Leonel, todo el mundo sabe que habla de Feli Bautista, de Roberto Rosario, todo el mundo sabe que hablan de Radamé Jiménez, todo el mundo sabe que hablan del hombre de, ¿cómo se llama? El hombre de la Hallie Davison y de los alcolímetros, de Franklin Almierda Ranciere. Y todo el mundo sabe que esa trulla, pues se fue con él, a esos que Felucho Jiménez llamó los jorocones y los tutumpotes, que decía el profesor Juan Bosch. Y que dijo en un momento, y por eso lo nombraron en Industria y Comercio, para callarlo, que el partido estaba lleno de delincuentes, que había entrado de todo, y hasta el narcotráfico había acabado con ellos. Y que no tenemos una justicia imparcial y que tenemos corruptos favoritos. Si yo fuera Hipólito, no hablará mucho, porque en el 2000-2004 los corruptos de él debieran también estar metidos, y él mismo debiera estar metido. junto con gente que azotó y acabó con este país durante esos cuatro años también, que le valió que el PRD saliera del poder y no pudiera volver por un antojo de una reelección y un país que estaba en crisis. Y entonces Luis tiene que estar luchando también con todas esas crisis internas. Y le voy a dar un consejo al PRD, ahora PRM, porque el PRD no existe. Le voy a dar un consejito al PRM. Ustedes tienen que dejar de dar una apariencia y estar más cohesionado a su presidente, porque ustedes están luciendo como partido como un conjunto de gallo loco. Cuando un senador como Franklin Romero de la tercera provincia más importante de esta provincia de Duarte es capaz de decir que cuando el presidente da una orden acabando de dar espalda a sus funcionarios le sacan la lengua y que el 80% de los funcionarios del gobierno no resuelven un carajo y que él no puede seguir con el peso porque no le pueden dar la cara porque sus funcionarios no sirven y no resuelven hasta los convocantes de la huelga dicen con qué cara del carajo del diablo le voy a hallar la cara a la gente si no le vamos a resolver después de firmar pactos y resolver problemas porque no están haciendo nada. Están entonces diciéndole a ustedes que su partido está dividido aún en el poder y se va a convertir entonces en la vieja tesis de que el PRD solo le gana al PRD y aunque ustedes se llaman PRD me están emulando conducta del antiguo PRD y no pueden confundir partido y gobierno que era lo que hacía con común el PRD que no sabía gobernar y terminaban todos como mayo loco revisemos la historia de ese partido ¿cómo termina el presidente Antonio Germán Fernández con los famosos rumores de escándalo dándose un tiro en el baño del palacio? ¿cómo termina el gobierno de Salvador José Blanco con una crisis inentifada porque firma con el Fondo Monetario Internacional la famosa entifada de abril del 84? ¿cómo termina el gobierno de Hipólito Mejía con el PPH el caso del PPGO y con los escándalos de corrupción el deseo de una reelección desenfrenada pierde y hace que su partido salga del poder por 16 años entonces usted no puede lucir como que el presidente tiene una agenda y usted está como un reguero de gallo loco que contradice y le echan vaina como esa vaina de querer poner la vacuna obligatoria para que sea el presidente que decida eso cuando él ya habló no lo lleven no lo acorralen no lo gasten antes de ese primer año poquito no lo gasten y no den la apariencia es bueno que ustedes busquen porque un guido hablando por allá sometiendo expediente los senadores quejándose en el congreso debieran ustedes llamar y reunirse nada más no fue él el torito el otro de allá de Santiago Rodríguez que era líder sindical Antonio Marte ahora senador también aquí cualquiera puede ser un loco viejo que ni hablar sabe pero cualquiera que tenga cuarto aquí es rastrejente puede llegar ahí quejándose y haciéndole desnudar su gobierno la ropa sucia usted no la la tira para que la vean en la galería de su casa usted la lava afuera lávela dentro no se tiren los trapos al sol provocan una reunión y que haya coherencia para hablar y reúnanse con esos funcionarios y de ahí el consejo que es lo único sensato que yo creo que dijo Hipólito dos cosas que la justicia debe ser imparciales solo en la que no Gracias.